Con toda sonrisa, bebiendo Pongo el vid me lo devoro, me exploro Cada rincón del coco, medio loco pero no del todo Fluyo solo y a mi modo, plata de cloaca, nola, arancorosa, un globo Quiero salir del globo, pero no pillando el globo Me subo al podio, aunque no me cuelgue bronce, la plata ni el oro Solo yo y mi protocolo, se están consumiendo como malboros Apreto los puños sentado en el inodoro y no lloro Y mira que por dentro me ahogo, me caigo al lodo Le ruego a Dios que no me perdone porque no quiero el perdón De quien nos ha jodido a todos Todo va muy bien hasta el punto en que no controlo Hay días que mi nombre se convierte en mi apodo Así que al loro, no verán mi nombre en los foros Y yo solo veré el tuyo en vídeos haciendo el mongolo Follow me, follow me, anda quítate de aquí Os pondría tono, lobo, esto es un engaña bobo Soy un caos loco, lo corroboro, jodo todo lo que toco cuando me drogo Te lo suelto crudo, sin fama ni bromo Sin lamerle el culo a quien está sentado en el trono No llevo rumbo alguno, pero no me condiciono Llevo una semana entera hablando con mi mono Mi alma en carne viva, igual que los pies de Frodo El camino no convierte en lo que somos Y ha sacado más de mil puñales de mi lomo Y he quedado destrozado como la capa de ozono Desde pequeño intercambiaba cromos Y ahora intercambio casi por drags a cien metros del moro No han visto una pistola en su vida Pero se pasan el día con el puto plata o plomo Ver las bombas que sobran con parte tono Unos ven mi música y otros mi deterioro Me abro pasos y hace falta con los codos Yo solo descanso, no te creas, caminoro Los locos, locos, tan torcidos como Quashimoto Se confiaron y les ha pillado el toro Yo, 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 reviento bits, no los decoro Muchos no practican lo que predican en bolos ¿Cómo es? Quión te lo pone Quión, Quión, Quión te lo pone Otra vez Cámara no pluso el toro Vставa Vставa V рабos Te lo pone Bu craftsman Vám Vставa Gracias.